Es lo que peor llevan, el ejercicio físico. Las sesiones en el gimnasio son toda una novedad para Pepe El Cebollas y Carmen, su esposa. Yo no había pasado ni por la puerta, nunca, ni un gimnasio. Y ahora llegas allí, metes esas tutas allí, eso, pero fin, que se me acostumbraban dos cuerpos, se acostumbra todo. Yo no sabía ni lo que era un gimnasio. Y ahora muy bien, todos los días. Esta vez el esfuerzo que les pide el preparador físico ha sido al aire libre, en el Parque del Boulevard. Es el sacrificio necesario para conseguir el reto del programa La Báscula. Hasta ahora están cumpliendo los objetivos. No haya creer que aquí lo que vamos perdiendo es que nos lo regalan, que eso no haga la suerte, que eso cuesta mucho trabajo. Pero con sacrificio y voluntad todo se consigue. No están enseñando pautas, que a lo mejor si vas a otro sitio, haces dieta por tu cuenta, pues no... Y te apoyan muchísimo para que esto vaya para adelante. Y encima es que te vean arriba. Tienen la ventaja de que en casa hacen juntos la dieta. Podemos comer de todo lo que hay. Lo que pasa es menos cantidades, pero de todo. A mí lo que más me cuesta es lo de las cinco comidas. Que yo no le veo una hora fija para la media mañana, la media tarde, pero ahí estamos intentando meter las frutas. ¡Oy, las frutas! Han bajado el peso y han subido la popularidad. Ya para ir a cualquier sitio tienes que salir de ahora antes, si no, no llega. El uno, ¡eh, te he visto! Ellos, los cebollas, están contentos.